Si permítelo pongo, de septiembre hasta agosto Y mis cinco años, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me va a ir Es una mami, bocela, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Voy a estar allá Y la baila a tu sola, como grande, mueve la cola Ya deje y la cuela, no rola, vení sin miedo romper la consola La pistola, la pistola, la bombonera, y no vuelve loco, no se prende